Hola, muy buenas. Soy Showfans, Engineer de RPG Maker. Bueno, pues en este vídeo tutorial os enseñaré a cómo realizar que aparezca una imagen con una acción que queramos realizar. Por ejemplo, que sea hablar con un NPC, o saltar un agujero, o abrir una puerta, o una acción que queramos realizar. Lo que ya he hecho, ya para actualizar esto un poquito, he creado ya algunas cositas. Por ejemplo, un par de NPCs que dicen un par de texto, también un par de puertas, un buzón y unas flores para que lo veáis. Tenemos aquí un NPC, unas flores, una puerta que se abre y se cierra, un buzón, una boleta y luego aquí un paso que tiene un agujero y no podemos pasar. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardar las coordenadas del héroe. Lo que vamos a hacer es, crearemos un evento, que lo pondremos en proceso paralelo y haremos que se añaden las coordenadas, a partir del control de variables, las coordenadas del héroe. Entonces, aquí en las coordenadas que tenemos para escoger, iremos añadiendo, pondremos el X y el héroe Y. Luego aquí en el evento, escogeremos al jugador y lo pondremos en las X coordenadas. Y haremos lo mismo para la Y. De esta forma, lo que haremos es guardar las coordenadas X y Y en dos variables del héroe, para saber exactamente en qué momento está siempre en el mapa. Esto lo guardamos y ahora lo que vamos a hacer es crear un evento. Este evento de momento lo representaremos, por ejemplo, con este token de aquí, con este gráfico, para que lo veáis de muestra. Y aquí en prioridad lo pondremos aboveCharacters, para que siempre esté por encima. Lo que haremos con este evento es que siempre se coloque enfrente de donde mire el héroe. Eso nos vendrá, será una cosa mucho la que ahora veréis. Lo que vamos a hacer es guardar nuevamente estas coordenadas y haremos lo siguiente. Cogeremos las coordenadas del héroe, las pondremos en otras variables. Le llamaremos 0x2 y 0y2 para diferenciarlas. Le daremos lo mismo para la Y. Le deseamos que todo esté correcto, que se guarden las coordenadas X2, X y Y. y lo que haremos será ahora, pondremos unas condiciones, iremos a Conditional Branch y pondremos en la pestaña Números el evento del jugador, si mira, hacia arriba, ¿vale? y luego haremos un Copy-Paste y aquí dentro en Else haremos el pegado y pondremos Right, haremos lo siguiente en el Else del Right, Down y Left. Vale, ahora aquí dentro en el Player is Facing Up cogeremos la coordenada Y del héroe Y2, la pondremos aquí dentro y le haremos una constancia negativa de 1, haremos que se arreste 1 a esta coordenada. Si está mirando a la derecha, cogeremos la X y le haremos una suma de 1 y aquí en el Facing Down haremos lo mismo con la Y. pero le haremos un sumado de 1 y aquí en el Left haremos lo mismo para el X, pero restando 1. Esto lo que hará es que se guardarán las coordenadas X y Y del héroe en estas dos coordenadas, pero siempre se arrestará una o más dos según donde esté mirando el héroe. Clicamos por aquí y luego justo después de estas coordenadas haremos lo siguiente, iremos a los comandos y buscaremos el comando de SetEventLocation. ¿De acuerdo? Aquí vemos que tenemos todas estas coordenadas y también en la lista de eventos lo que haremos primero es ahora coger el tocón, ponerle un nombre para identificarlo más fácilmente. Volvemos aquí y en el SetEventLocation, ahora ya sí, ya nos aparece aquí el nombre del tocón y aquí en Variable seleccionaremos el héroe X2 y para el Y también el héroe Y2. Hacemos un Copy-Paste y lo pegamos en los demás. Ahora haremos una prueba y si lo hemos hecho correctamente, el tocón este que tenemos aquí siempre se nos pondrá en donde esté mirando el héroe. Ahora que lo hemos hecho correctamente, vemos que el tocón siempre se pone delante del héroe. Si me damos derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿De acuerdo? Bien, ahora que ya tenemos este evento que se pone siempre delante del héroe, lo que vamos a hacer ahora es coger todos los NPCs que tengamos aquí y ya de pasada aquí le crearemos también el evento del agujero para tenerlo presente y cogeremos todos estos eventos y les guardaremos todas las coordenadas en variables. Y haremos lo siguiente. Iremos aquí en el evento donde hemos aplicado las coordenadas del héroe y uno por uno iremos poniendo el hombre X hombre Y iremos haciendo todo esto en todos los eventos que tenemos vemos que está correcto y hacemos lo mismo para la piedra. Ahora haremos un copy-paste y haremos lo mismo para los demás. Aquí lo pasaremos más rápido hasta que esté todo esto colocado. Bien. ¡Obo! 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 Y bueno, ahora aquí tenemos ya todas las coordenadas aplicadas, sobre todo confirmar que aquí en las operaciones esté puesto en set, porque recordad que con la memoria a veces se puede quedar en add o en sub, ya que previamente hemos configurado estas variables de aquí, para que no se quede en memoria y lo hagáis rápido y no se aplique correctamente la coordenada. La revisamos todo, que esté todo correcto. En el hombre el x, el y, en el viejo también, x, y, en las puertas también. Todo está tal tanto aquí, porque estamos manejando variables y si no estamos atentos de qué es lo que se va a añadir... Luego pasa lo que pasa, que decimos, es que no sé por qué no funciona. Ya hemos comprobado que todo esté correctamente, y haremos lo siguiente. Haremos una prueba. Y ahora, como estamos en el modo debug, apretaremos el F9 y accedemos al menú de las coordenadas y los interruptores. Así podemos ver si se están guardando correctamente lo que son las coordenadas. Y como veis, aquí hay unas coordenadas puestas. Por ejemplo, ahora el héroe está aquí. Tiene la coordenada 15, 16. Pasamos a la izquierda y tiene 14, 16. Ahora, aquí arriba nuestro, está la planta. Entonces, en lugar de 14, 16, que nos marca el héroe, en las coordenadas de la planta debería aparecer 14, 15, el y. Como veis, la y es el 15 y el del héroe es el 16. ¿Por qué? Porque está un poquito más para arriba. Lo mismo sucederá con los demás, con el hombre, con el tocón, con las puertas, con el agujero, con todo lo que hemos ya configurado. Bien, ahora que tenemos este evento que guarda todas las variables de los eventos que hemos creado, lo que vamos a hacer es que si el tocón está en las mismas coordenadas que cualquiera de estos eventos, lo identifique. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de esta forma. Crearemos un evento nuevo y lo llamaremos identificador. Esto también lo pondremos en proceso paralelo y crearemos lo siguiente. Añadiremos el comando de conditional branch y escogeremos en la pestaña de número 1 la variable. Iremos aquí en la lista de variables y seleccionaremos el héroe x 2. Seleccionamos y aquí donde pone equal to la dejaremos tal cual. Y en variable podemos escoger en constante, pero nos interesa ahora en usar variable. Escogeremos la siguiente, en el hombre x. Luego hacemos un copy paste y la ponemos aquí dentro. Y lo modificaremos. Y en lugar de la x seleccionaremos la y. Aquí pondremos el héroe y 2 y en el de abajo pondremos el hombre y. Luego dentro de esta otra condición haremos lo siguiente. Haremos una prueba y pondremos que suene un sonido, por ejemplo el de una campana. Y lo pondremos esperar unos segundos, por ejemplo pondremos 2. Con esto lo que haremos es hacer una prueba de que si el tocón está en las mismas coordenadas que el del hombre sonará una campana. Haremos una prueba. Y como podéis escuchar ahora, se escucha en la campana ya que las coordenadas del tocón y del hombre son las mismas. Bien, ahora que tenemos un evento que identifica si las coordenadas del tocón son iguales a las del hombre son en la campana. Haremos exactamente lo mismo con los otros eventos. Y en lugar del hombre X pondremos el del viejo con su coordenada. También para la puerta 1. Y así con los demás eventos. Puerta 2. Y para último el agujero. Ahora haremos otra prueba y verificaremos que si el tocón está en las coordenadas donde hemos configurado ha de sonar la campana. Y como podemos escuchar, se escucha la campana cuando el tocón está exactamente en las mismas coordenadas de los eventos. Y ahora iremos al siguiente paso, que es lo que nos interesa. Bien, ahora que tenemos un evento que lo que hace es que identifica si el tocón está en las mismas coordenadas que los eventos que hemos configurado. Este haga sonar una campana. Lo que vamos a hacer ahora es preparar una imagen. Que esta imagen nos servirá para identificar si vamos a hacer una acción de saltar, hablar o lo que sea. Primero abriremos un evento y prepararemos la imagen. Vemos aquí en Show Picture y aquí en Picture Graphics, seleccionamos el Sheet Actions. Esto es una imagen que ya tengo preparada, que nos muestra abrir, cerrar, saltar, observar, hablar y una que está en vacío. Le daremos a OK y luego aquí seleccionamos el Sprite Sheet. Aquí en el Sprite Sheet seleccionamos en horizontal, seleccionamos 3 porque tenemos 3 en horizontal. Así nos la separa y en vertical seleccionaremos 2. Luego aquí en Sprite to Display nos dirá en constante si el número que aparece aquí nos indicará la imagen que aparecerá. Por ejemplo, el 1, si es el número 1, es al abrir. Si es el número 2, saltar. En el 3, el hablar. En el 4, cerrar. En el 5, observar. Y en el 6, no aparecerá nada. ¿Vale? Nos guardaremos estos números en memoria, en nuestra cabeza. Y haremos lo siguiente. Aquí los seleccionamos en variable. Abriremos y aquí pondremos una variable y le pondremos de nombre identificador. Y lo guardaremos. Le daremos a OK. Aquí también a OK. Y luego pondremos un Wait y lo pondremos al 0. Lo guardamos y aplicamos. Ahora que ya tenemos este evento que nos permite ver qué número es la imagen. ¿Vale? Para que lo podamos repasar. Lo que vamos a hacer es, ahora en las condiciones que hemos puesto con anterior, que se escuchaba un sonido, lo borraremos todo. Borraremos todo de aquí. Epa. Fuera. Todos los sonidos y la espera de 0,2 segundos lo borramos. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, miraremos aquí la imagen y miraremos cuál es el número del hablar. Aquí tenemos el hablar y es la constancia número 3. Vale. Entonces lo dejaremos como lo hemos dejado antes, en una variable. Y iremos aquí en las condiciones y aquí en la condición del Rx2, hombre x, pondremos dentro de estas condiciones que ponga la variable en el identificador el número 3. Vale. Buscaremos el del viejo y también haremos lo mismo. Haremos un copy paste y también haremos que se ponga la variable identificador con el número 3. Ahora aquí en las siguientes condiciones tenemos la puerta y la puerta número 2. Entonces, vale. Volvemos aquí a la imagen y buscamos el número de abrir, que es el número 1. Vale. Esto lo hacemos tal cual. Hacemos un copy paste del identificador que hemos hecho antes y aquí en el número 3 pondremos, en este caso, el número 1. Iremos a las variables y condiciones de la puerta número 2 y también lo dejaremos en el 1. Y ahora, en el caso de la planta y del buzón, lo que vamos a hacer es buscarles su condición. Si será abrir, saltar, hablar, cerrar, observar o nada. En este caso, como estamos mirando un buzón y una planta, pondremos el observar y vemos que es el número 5. Aquí el barrio lo dejamos tal cual. Y en las condiciones, verificamos siempre que es en el héroe Y y el buzón Y. Agrega. Vale. Y pondremos el número 5. Y hacemos lo mismo para la flor. Número 5. Si todo es correcto, sobre todo, verificar siempre todas estas numeraciones. Vale. Y ahora también para el agujero, buscaremos a cual corresponde. Que en este caso, será el número 2. Iremos a las condiciones, hacemos un copy paste y en lugar de 5 pondremos un número 2. Aplicamos, guardamos y el evento este lo dejaremos en proceso paralelo. De acuerdo. Ahora lo guardamos y hacemos una prueba. Bien. Aquí se muestra abrir, hablar, observar. Vale. Ahora que hemos hecho una prueba, hemos visto que si las coordenadas son las correctas, se muestra una imagen en el centro de la pantalla. Y lo que no queremos es que nos aparezca ahí en medio. Lo que vamos a hacer ahora es mover esta imagen. Entonces volveremos aquí. Y en las coordenadas, lugar de 160 y 120, lo pondremos, por ejemplo, vamos a ponerle 24Y. Vale. Y también vamos a hacer una cosa. Volvemos aquí donde están las condiciones. Y aquí al inicio del todo, pondremos la variable del identificador y lo pondremos en el número 6. De acuerdo. Clicaremos, guardamos y hacemos otra prueba. Vale. Ahora nos aparece la imagen más arriba. Y si el tocón está en la misma posición que este hombre, pone que podemos hablar. Observar. Si está en el de la flor, observar. Si está en el buzón, también observar. En el viejo también. En el del agujero podemos saltar. Y en la puerta, es de abrir. Vale. Si le damos al abuelo, nos saldrá el texto y podemos abrir. Le damos al de la puerta. Como ya lo teníamos configurado previamente de hacerle una animación. Pero, ahora cuando está aquí abierto, tiene que aparecer el cerrar. Esto lo corregiremos después. Hay que observar. Está vacío un buzón. La planta también. Y en el agujero tenemos para saltar. Como en el agujero no tenemos nada configurado, pues no podemos hacer nada. Ahora llegaremos a lo siguiente. Bien. Ahora que hemos hecho esta prueba, lo que vamos a hacer a continuación es configurar esto un poquito mejor. Primero volveremos aquí a la imagen. Y en lugar de la coordenada Y, en lugar de 24, pondremos 20. Para que se muestre un poquito más arriba de la pantalla. Ahora iremos aquí en el evento del agujero. ¿De acuerdo? Y programaremos el salto del héroe. Iremos a Set Move Road. Escogeremos el jugador. Pondremos un jump. Y dos pasitos hacia adelante. Y un lanza que acabe de aterrizar. Lo aplicaremos. Y aquí en prioridad lo pondremos al same as Charanter. Vale. Lo abordamos. Y hacemos una prueba. Ahora vemos que la imagen está un poquito más para arriba. Y si vamos aquí, el héroe hace un saltito. Si vamos hacia arriba o hacia abajo, nos mostrará el saltar. Y como ya hemos configurado los comandos de saltar, no podemos saltar sin ningún problema. Bien. Ahora que tenemos todo esto configurado, lo que vamos a hacer es configurar las puertas para que aparezcan el abrir y el cerrar. Lo primero que vamos a mirar es la imagen del cerrar. ¿Cuál es? Vamos aquí a la imagen. Y en la constante buscamos el número del cerrar. Saltar, hablar y cerrar. Y aquí nos indica que es el número 4. ¿Vale? Salimos de aquí. Y ahora vamos a hacer una condición. Pero esta condición será un poquito especial. Miraremos primero a la puerta en el gráfico que tenemos configurado. Y buscaremos cuál es el gráfico que está abierto. Ahí va. Ahí va. Y la izquierda. Vemos que en la izquierda está totalmente abierto. Mientras que el de abajo es la puerta cerrada. Nos quedaremos con esto, que es lo que nos interesa ahora mismo. Y si está mirando a la izquierda, está abierto. Salimos de aquí. Y volvemos a las condiciones. Buscamos las condiciones de la puerta. Que la tenemos aquí. Y aquí vemos que está el iniciador, que es el 1. Que es el que pone para abrir. Vale. Dentro de estas dos condiciones, pondremos otra condición más. Volvemos a conditional brains. Y aquí en conditional brains, escogeremos la puerta número 1. Y pondremos que si mira a la izquierda, pondrá una variable. Aquí nosotros pondremos una variable y la pondremos con el número 4. Y aquí en else, que es la excepción, cogeremos esta variable, que es el del abrir. La copiamos y la pegamos aquí dentro. Lo mismo vamos a hacer para la puerta número 2. Hacemos lo mismo. Ponemos otra condición. Seleccionamos la puerta número 2, que también esté mirando a la izquierda. Y en el número identificador, le pondremos el número 4. Y en la excepción, también pondremos esta, que es el número 1. Y la ponemos aquí dentro. Si lo hemos hecho correctamente, cuando la puerta esté con el gráfico cerrado, nos saldrá para abrir. Y cuando esté el gráfico abierto, nos saldrá para cerrar. Hacemos una prueba. Nos sale para abrir. Y ahora que está abierta, nos sale para abrir. Podemos abrir. Y cerrar. Podemos hablar. Podemos observar. Y podemos saltar. Muy bien. Bien. Ahora que tenemos las puertas ya controladas, vamos a mejorarlo un poquito. Terminando todo. Volvemos aquí a la imagen. Y lo pondremos un poquito más para arriba. Para que no se vea tan central. Luego, lo volvemos aquí en el evento del tocón. Y en lugar de un tocón, lo haremos que sea totalmente transparente. Para que no se vea. Luego lo guardamos. Y ahora, podemos acercarnos, que nos saldrán las acciones que queramos hacer. De abrir. Cerrar. Observar. Hablar. Saltar. Y ahora sí que parece. Más profesional. Sin un tocón que esté por ahí en medio. Y todos los errores corregidos. Bueno, pues en este video tutorial, hemos podido ver cómo crear un engine. Para que este nos muestre una imagen. Para que nos indique qué es lo que podemos hacer. Si podemos hablar con un NPC. Abrir una puerta. Hacer un salto. O cualquier otro tipo de acción que podamos realizar. ¿De acuerdo? Pues os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace. Para que os podáis bajar el ejemplo de prueba. Para que lo podáis abrir con el RPG Mickey en 2003. Abrirlo. Modificarlo. Añadirle cosas. Usuarlo en vuestro juego. O hacerlo lo que queráis con él. ¿Vale? Pues nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.